Y ahora, debajo de la higuera, un momento para alimentar tu alma, con el pastor Elías Santana. La palabra de Dios en el libro de Génesis, seguimos aquí, Génesis capítulo 2, y en el verso 18, nos dice, No es bueno que el hombre esté solo. ¡Wow! ¡Qué frase más potente dice Dios aquí al hombre! Ahora, ¿en qué contexto ocurre esta palabra? Como decíamos en la reflexión anterior, Dios puso al hombre en el huerto para que lo labrase, para que lo cultivase, para que lo trabajase y lo guardase. Pero también, Dios, dentro del huerto, había animales, estaban todos los animales realmente. Y Dios le puso un trabajo a Adán de nombrar cada uno de sus animales, con un nombre distinto. El nombre del caballo, al caballo no se lo puso el hombre, se lo puso Adán. O sea, no se lo puso otro que no fuera Adán. El nombre al toro, no se lo puso Thomas Alva Edison, no, se lo puso Adán. El nombre al perro, ese nombre perro, no lo puso un ser humano cualquiera, lo puso el primer ser humano de la humanidad. Cada nombre que hoy encontramos en los animales, fue Dios quien mandó a Adán a que le ponga ese nombre. Ahora, cuando Adán termina de ponerle el nombre al caballo, a la yegua, al león, a la leona, Dios vio que el hombre estaba solo. Y yo sé que a propósito, Dios lo permitió así para que el mismo Adán dijera, pero ven acá, si el toro tiene la vaca y el perro la perra, ¿qué pasa conmigo? Yo me siento solo, yo creo que me hace falta una Adana, me hace falta una hembra que acompañe a este hombre. Y entonces de allí viene la frase de Dios, donde dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, pastor, ¿tenía Dios planes de hacer al hombre solo? No. Porque Dios tenía nuestros planes, eran que el hombre se multiplique, pero Dios primero hizo al hombre solo, y duró unos días el hombre viviendo solo en esta tierra, y Dios provocó en el hombre la necesidad de un acompañante. ¿Qué mensaje hay detrás de eso? Dios quería que lo que él le iba a hacer ahora a Adán, que era esa hembra, esa mujer, esa femenina, realmente Adán la recibiera como algo que él entienda que le hace falta. Mi amigo querido, si le estoy hablando a un hombre soltero o a una mujer soltera, quiero decirte que el mismo vacío que sintió Adán de un compañero, de una compañera, es el mismito vacío que hoy sientes tú, querida mujer, de un compañero, y tú, querido hombre, de una compañera. Porque ese deseo es Dios que lo pone. Ahora, el enemigo ha tratado de tergiversar este plan de Dios, haciéndole creer al hombre, que no necesariamente es una mujer su compañera, sino que puede ser un compañero. Cuando la Biblia realmente dice que no hubo una ayuda idónea, idónea para él. En el versículo 20, dice más para Adán, no se halló ayuda idónea. ¿Escuchaste bien la palabra? Ayuda idónea. No ayuda idóneo. No, ayuda idónea. O sea, una ayuda femenina. Ya que la masculina existía con Adán, no había que buscar otro compañero, compañero, porque ya un compañero lo había. El completivo, lo que faltaba, era una mujer. Ah, que la sociedad de hoy ha cambiado y que ya el hombre necesita un hombre y una mujer, una mujer. Mi amigo, que la sociedad haya cambiado no significa que los principios de Dios hayan cambiado ni que la necesidad del hombre tampoco haya cambiado. El hombre, por más que lo esconda, sigue sintiendo la necesidad de tener como compañera a una mujer femenina y la mujer a un hombre masculino. porque así fuimos creados por un Dios que no se equivoca, por un Dios que no cambia. Y sea que lo reconozcas hoy o no, un día lo reconocerás y espero que no sea tarde ese día, mi amigo. Porque fue Dios quien te hizo así. Dios te creó hombre, si eres hombre. Y Dios te creó mujer. Y para completarte, si eres hombre, te creó el vacío de que te falta una mujer. Y para completarte, si eres mujer, te creó el vacío de que lo que te falta es un hombre. No el mismo sexo, mi amigo. Porque Dios sabe lo que hace. Así que esa expresión, no es bueno que el hombre esté solo, es lo mismo que decir, no es bueno que la mujer esté sola. Dios tiene para ti la ayuda idónea. Simplemente déjate guiar por Dios y el mismo Dios que le dio la ayuda idónea a Adán la tiene también para ti. Amén. Amén.